Cuando lloramos por las veces Dios te dejó su paz Juan 10, 27, 28 dice Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano En este maravilloso día que es un regalo del Señor Pertenecer al rebaño de Dios Te da identidad, propósito y paz Cuando te roban la paz Te habrán robado una de las cosas más importantes No lo permitas La paz para Dios no es ausencia de problemas Sino que en medio de los problemas Que tú tienes Él te provee descanso No te enfoques en el problema Solo mira a Dios Él nunca ha perdido una batalla Nunca se equivocó de dirección Escucha la voz de Dios en este día Y no dependas de un hombre Ni de una denominación Ni de una religión Eres hijo O hija de Dios El Todopoderoso conduce tu vida Y te da una paz que sobrepasa todo entendimiento Paz que nadie puede entender Que esa paz y su misericordia Estén contigo y con los tuyos en todo tiempo Bendiciones y feliz día